El Gobierno Nacional en el día de hoy, a través de su Ministro de Interior y el Ministro de Agricultura ha radicado para discusión en la Comisión Quinta de Senado y Cámara el proyecto de ley de innovación agropecuaria, lo que antes se llamaba asistencia técnica. Elementos básicos del proyecto. Primero, lógicamente nace del acuerdo de La Habana que establece la necesidad de llegar a los pequeños productores con asistencia técnica. Hoy, de los 2.400.000 predios a donde hay pequeños productores, solamente la asistencia técnica, de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario, le ha llegado al 9.9% de esa población, o sea, tan solo a 216.000 personas. La asistencia técnica, el acceso a tierras y el acceso a crédito son elementos fundamentales para el éxito de la actividad agropecuaria. ¿Qué hacemos aquí? Primero, el censo de los pequeños productores. Segundo, definimos una estrategia donde no sea solamente el cómo hacer, sino que se considere también el ser. Porque después de 52 años de guerra, uno no puede pretender que con la firma del acuerdo, ya esa población campesina que dormía con intranquilidad esperando a que le cayera o no le cayera el cilindro bomba a él o a su vecino, ahora en una situación distinta, pues parte de ese renacer del campo es el renacer con el ser, con el mismo campesino que uno no lo puede dejar aparte. Ahora, vamos a hacer un inventario de cuál es la agricultura familiar campesina. Vamos a mantener la responsabilidad de la asistencia técnica en los municipios, pero no le podemos pasar la responsabilidad, como ya se la pasaron hace varios años, sin herramientas. Lo que ha pasado es que las humatas que no tienen ni que era una moto, pues no se pueden desplazar a las regiones. Así que ahora el proceso es integral entre la nación, el departamento y el municipio, que desarrollan un programa específico, planeado de asistencia técnica y extensión para esos campesinos. ¿A través de quién se puede prestar? A través de empresas privadas, a través de las humatas, a través de las agremiaciones de productores, en fin. ¿Qué queremos? Integrar todos los recursos en una sola bolsa. Eso es básicamente lo que queremos hacer. Lo resumo así. Queremos un profesor Yarumo en cada una de las unidades productivas del pequeño agricultor colombiano, campesino que sigue hoy en la era del machete y del asadón, compitiendo contra las sembradoras de alta precisión por satélite y aún así somos tan fuertes y tan duros en el campo que somos competitivos. Tenemos el mejor café del mundo, las mejores flores del mundo, el mejor cacao y ya vamos de quinto en aguacate. En fin, eso es lo que queremos hacer, porque mientras la gente no tenga, como hoy, acceso a la asistencia técnica, ¿cómo le va a pedir uno que sean productivos, que usen semillas certificadas, que no malgasten el agua? Todos esos temas del cómo hacer forman parte integral de este proyecto de ley que esperamos que se discuta en la Comisión Quinta y en las plenarias de Senado y Camarón.